Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 23 de junio de 2020, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Por lo menos en Bogotá y en Cali al parecer el coronavirus tuvo su día perfecto, el día sin IVA. Hablaremos sobre el tema, parece que desde el punto de vista comercial tuvo un éxito espectacular y vamos a ver cómo será el coronavirus dentro de unos 10 o 15 días. Terminó la primera legislatura virtual del Congreso, Demar Córdova nos contará el balance. En el Catatumbo subieron 24% los cultivos de coca. Muy bien, hoy es día clave para Saab en Cabo Verde pudiera quedar en libertad hoy o pudiera definirse que se va para los Estados Unidos. Hoy al parecer es un día clave. Y nada que cuenta cómo murieron los 6 soldados e hirieron a 8 en la Macarena. Ni una palabra. Simplemente que estaban en una operación y que llegó el boyaco y que los acribilló. Muy extraño toda esa historia. La historia real es la que nos contó al aire el coronel Luis Alfonso Plaza. Se estaban durmiendo después de una dura jornada de erradicación de cultivos porque a nuestro ejército lo tienen, no haciendo lo que hace cualquier ejército del mundo, sino dedicado a pelear a machete limpio con matas de coca. ¡Qué vergüenza! La JEP no acepta a la familia Moreno Rojas. Ellos llegaron todos, María Eugenia y los dos hijitos, a decir que tenían mucho que contar sobre el gobierno de Rojas Pinilla. La JEP le dijo que eso era otra historia y que esa historia no le interesaba a la JEP. ¿Cómo transcurrió el Día del Padre? Parece que con mucha fiesta en algunas partes, pero en general un día tranquilo probablemente las compras se hicieron en el día sin IVA. Trump perdió la batalla judicial por el libro de Walton. Hoy sale a la calle el libro de Walton. Esto puede ser una verdadera apoteosis de venta de libros. Vamos a ver. De pronto es víspera de mucho y día de nada. El libro ha circulado por todas partes. Aquí ya lo tenemos. Vamos a ver si en físico salen a comprarlo masivamente en los Estados Unidos. ¡Bolton! Todas las revelaciones que quería hacer sobre el gobierno de Trump. Lo que sabíamos todos, los que financian las campañas después cobran con contratos que celebran con el mismo gobierno que ayudaron a elegir. Vamos a ver si estos, si esta terna de candidatos a la presidencia, que son el procurador, el contralor y el fiscal, salen con algo. Vamos a ver. El proyecto de la calle 100 con carrera séptima en Bogotá. Ya están comprometidos bienes muy importantes de militares retirados. ¿Qué pasa con eso, por Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? Necesitamos saberlo. Ese edificio ya se debió haber entregado y está en la mitad. ¿Cuánta gente ha sido perjudicada y, entre otras, los oficiales en retiro? Que cuenten la verdad. La periodista María Isabel Rueda confiesa que le gusta Naranjo. O no conoce la historia o tenemos un sistema valorativo muy distinto. Probablemente no conozca la historia de ese general. Prisión a los exalcaldes de Barranquilla, Hoyos y Honisberg. ¿Cuántos años después nos preguntamos? ¿Esta justicia colombiana es justicia? ¿Una justicia tardía es justicia? No estamos defendiendo a esos exalcaldes y probablemente se merezcan ese carcelazo y otros más. No tenemos ni idea. Solo decimos que el cura hoyo salió de la alcaldía de Barranquilla hace cuantos años y Honisberg también. ¿Qué justicia la colombiana? La aceleración de la pandemia en Colombia. La cárcel de Cali, una cárcel en Cali ya registró los síntomas. Las cárceles son un centro de contagio pavoroso. El bajo cauca antioqueño bajo amenazas de inundaciones y de grupos armados. Dios nos tenga de su mano. Seis policías muertos y cinco heridos en emboscada en México en el estado de Guerrero, donde está Acapulco. Bueno, sigue, siguen las matanzas en México. ¡Qué horror! En Minneapolis, Estados Unidos, un muerto y once heridos en tiroteo. Beatificado el médico de los pobres José Gregorio Hernández. Siempre se ha hablado del venerable José Gregorio Hernández, de los milagros que hace. Ya la gente se aprobó uno de ellos como milagro real y José Gregorio Hernández será beato de la Iglesia Católica, que es un paso inmediatamente anterior a la santificación. Mal comienzo de la campaña de Trump en Tulsa, Oklahoma. Parece que este fin de semana hizo un rally con presencia de mucha gente. En Tulsa, Oklahoma, la gente no salió definitivamente. Confirmadas las sentencias por el FIFA Gate, al que fue presidente de la FIFA de Conmebol, el paraguayo, y también Marín de el Brasil. A Marín lo liberaron por compasión. Al paraguayo lo dejaron en la cárcel. Valda insiste en acusar al general Jorge Luis Vargas por su secuestro en 2012. Vargas, el general Vargas, dice que no tuvo nada que ver. Valda dice que lo secuestró. 104 militares contagiados en Barranca Bermeja. Falleció jefe enfermero de clínica de Cali. Pacientes de una persona fallecida apedrean un hospital en Soledad. Era lo que faltaba. Ahora la emprenden contra los hospitales cuando se muere un paciente. Más de 100 fiestas en Cali, en el Puente, y 25 en Atlántico. Y la policía tiene que controlar eso. Orden ejecutiva de Trump le quitaría visa a 500 mil personas altamente calificadas. En Silicon Valley protestan y le dicen nos va a dejar sin gente valiosísima que está desempeñando tareas para las que no encontramos norteamericanos dispuestos a servirlas. ¿Qué va a pasar? Trump dice que solamente le va a dar visa a los que tengan calificaciones mucho más altas que las promedio y que los Estados Unidos los necesiten. Arabia Saudita limitaría peregrinaje a nacionales y a personas que ya están en el reino. Repunte de infecciones en los Estados Unidos, Florida, Texas, Georgia, Oklahoma, California, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Arizona, con las cifras más altas en toda la pandemia. Chile y Perú por encima de Italia están en séptimo y en octavo lugar en términos absolutos. Otros dos contagiados en la campaña de Trump luego de la reunión de Tulsa. Ya van ocho. Retirarán la estatua de Teodoro Roosevelt del Museo de Historia Natural de Nueva York por racismo. Trump despide al fiscal Geoffrey Berman porque estaba adelantando o era el que estaba adelantando investigaciones a sus abogados personales Cohen y Giuliani. Los republicanos no aceptaron el nombramiento de quien iba a sucederlo que era un amigo personal de Trump. Tuvieron que encargar a la segunda al mando en esa fiscalía. Muerte de tres personas en un Redding. Allá en la Gran Bretaña donde escribió la balada de la cárcel de Redding. Una de las más bellas poesías que se escribieron nunca, la balada de la cárcel de Redding de Oscar Wilde. Pues una persona atacó a otras sin ton ni son, mató a tres y parece que sí fue un acto terrorista. España reabrió fronteras. Alemania alarmada por nuevos casos de coronavirus. Corea del Norte también manda globos a la del sur. Desde Corea del Sur mandaron globos con mensajes a los de Corea del Norte contándoles cómo era el resto del mundo y Corea del Norte se desquita mandándole globos a Corea del Sur. Mientras sean solamente globos, Trump estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro pero siempre y cuando sea para tratar exclusivamente su retiro de la presidencia de la república. Llenas las playas de Río de Janeiro cuando tienen un millón ciento seis mil cuatrocientos setenta contagiados en el Brasil y cincuenta y un mil doscientos setenta y un muertos. Llenas las playas de Copacabana, las más famosas de Río de Janeiro. Y en hoy en la historia, en un día como hoy en el año de mil novecientos cuarenta y dos, empezaron a funcionar las cámaras de gas en Auschwitz. El horror de los campos de concentración. Hay que repetirlo una y otra vez para que nada similar pueda volver a pasar en el mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de Tunin. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos cómodamente desde casa a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y recuerden que estamos presentes en las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora estamos presentes en nueve plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Spotify y a través de Apple Podcasts. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba hora de la verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram nuestra cuenta arroba la hora de la verdad oficial o a través de Facebook en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana a 13 minutos. Continuamos con las noticias con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, como no despiértete de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Una de las canciones más famosas de Manuel Alejandro la interpreta José Luis Rodríguez el Puma, el grande de Venezuela, voy a perder la cabeza por tu amor. Con esa canción saludemos la mañana desde Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy sale a la venta el controversial libro La Habitación, donde ocurrió, refiriéndose a la oficina ovalada del ex asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton. El presidente trató de bloquear que saliera, pero un juez federal dijo, aunque estuvo de acuerdo con el presidente, en que podría haber puesto en riesgo la seguridad nacional, porque contiene información potencialmente clasificada, y dijo también que Bolton pudo haber incurrido en conducta criminal y podría enfrentar demandas monetarias por haber sacado el libro, el juez determina que el daño ya está hecho y por eso no bloqueó la salida del libro. Un libro que desacredita al presidente, dice que es errático, que ofreció ayuda a dictadores, que le pidió ayuda a China para ganar la elección, que es un ignorante, que por ejemplo preguntó si Finlandia quedaba en Rusia, y habla también de Colombia y de Venezuela. Asegura que la reunión con el presidente Iván Duque en febrero del 2019 fue ante todo sobre Venezuela, y que fue precisamente en esa reunión en que Trump le dijo a Bolton que evaluara si era recomendable mandar 5.000 tropas a Colombia. Asegura además que cuando la crisis en la frontera con Venezuela, el presidente se sintió de alguna manera decepcionado de que Colombia no hubiera actuado cuando quemaron los camiones con ayuda humanitaria. Pero también dice que no estuvo de acuerdo cuando Juan Guaidó cruzó la frontera, llamándolo un shock políticamente innecesario y riesgoso. En algún momento también dice que Trump dijo que le parecía cool o genial invadir Venezuela, pero que al mismo tiempo no le daba mucho crédito a Juan Guaidó, se reunió con él, trajo a su esposa a la Casa Blanca, nosotros estuvimos ahí, pero se refirió a él como un niño que no tiene lo que se necesita para gobernar, al mismo tiempo que hablaba a veces bien de Nicolás Maduro, describiéndolo como una persona inteligente, dura. Según Bolton, todo lo que hace el presidente Trump es con una sola idea en mente, la reelección. Y para él es clave conquistar los votos de la Florida, y por eso ese acercamiento con Venezuela, con Colombia, en contra de los regímenes, como por ejemplo el régimen de Cuba y también Nicaragua. Precisamente el fin de semana se supo en una entrevista que Trump dijo que le gustaría conocer a Nicolás Maduro, que no descartaría reunirse con él, pero ayer aclaró en Twitter que la única razón por la que tendría una reunión con Nicolás Maduro es para discutir su salida de Venezuela. Cabe anotar que el presidente Trump y muchos seguidores del presidente Trump dicen que Bolton es un mentiroso, que lo único que está buscando es vender libros. Y en esto de la venta de libros están de acuerdo también los demócratas. El partido demócrata está enfurecido con John Bolton porque él se negó a declarar en las audiencias de la Cámara de Representantes en el juicio político del presidente Trump. Dijo que lo haría en el Senado, ya de mayoría republicana, pero el Senado no lo quiso imitar. Entonces este es un personaje bastante controversial aquí en Estados Unidos, pero de todas maneras fue muy cercano al presidente Trump, narra lo que dice que se vivió en la Casa Blanca, aunque la Casa Blanca nuevamente dice que es un mentiroso total y que no debería darsele crédito. El presidente celebra la decisión del juez y es muy posible que le vayan a presentar cargos ya sea criminales o monetarios. John Bolton recibió un adelanto de dos millones de dólares por escribir este libro y en preventa ya estaban batiendo todos los récords en Amazon. Eso es lo que tenemos por el momento. Ahora regreso contigo, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, esperar a ver cuántos libros vende John Bolton, unos libros que ya se conocen suficientemente, pero hoy salen a la venta en físico en los Estados Unidos y parece que las ventas van a ser gigantescas. Se los contaremos mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. El viernes pasado se llevó a cabo el primer día sin IVA en el país, que arrojó unos resultados muy interesantes para el comercio, pero arrojará seguramente también unos resultados muy complicados en un par de días en lo que tiene que ver con la expansión de la pandemia. Y es que según las estimaciones de FENALCO y los datos de la DIAN, el viernes se habrían realizado alrededor de 6 millones de transacciones, en las que se movieron unos 5 billones de pesos, lo cual también debe llevar necesariamente al gobierno nacional a reflexionar para su reforma tributaria, si es que algún día llega, sobre el valor del IVA y sobre cómo una tasa inferior puede incluso ayudar a recaudar más por un mayor número de transacciones, que vale decir, mueven aún más la economía, como quedó demostrado el pasado viernes. Y es que fue tal el interés de los colombianos por beneficiarse de la extensión del 19% del impuesto que la gente salió por un lado en masa a comprar en todos los comercios, grandes y pequeños, y eso a pesar de las regulaciones que por la pandemia restringen las aglomeraciones, y por otro lado, a través del comercio online. El comercio por internet vio un aumento de sus ventas de un 800%, lo cual llevó incluso al colapso a muchas tiendas online, a muchas plataformas que tuvieron que implementar, aunque suene increíble, un sistema de filas virtuales, tanto para acceder a los portales como para pagar las compras. Esto, por supuesto, dejó en evidencia el retraso tecnológico en el que estamos en Colombia. No imaginaría uno plataformas en Estados Unidos como la de Target o la de Amazon, poniendo a los clientes a hacer una fila virtual. Bueno, en Colombia esto ocurrió y también debe llevar, por supuesto, a profundas reflexiones sobre el estado del arte de la tecnología y del comercio del e-commerce en nuestro país. Y los que no quisieron hacer esas filas virtuales, y tampoco las físicas, los cientos de consumidores que se aglomeraron en distintas grandes superficies. Vimos imágenes el viernes muy preocupantes de inmensas aglomeraciones en Cali y en Bogotá, que por supuesto pueden derivar en un aumento aún mayor en el número de contagios que se confirmen en los próximos días. Ya veremos qué ocurre con eso, a pesar de esas imágenes dantescas en tiempos de pandemia. En ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena, la cosa parece que funcionó aparentemente mejor, y no se presentaron esas aglomeraciones. La gente estuvo mucho más organizada que en ciudades como en Bogotá y en Cali, en donde vimos esas imágenes de gente desesperada por comprar. Claro, compras, también hay que decirlo, hechas, muchas de ellas, con tarjetas de crédito, y esto pues a largo plazo pagando unos intereses que se comen por completo el descuento del IVA. Pero esa es otra discusión, mucha gente se echó sus tarjetazos largos, ya veremos también cómo terminan pagando a cuotas tantos electrodomésticos que se compraron el viernes. Bueno, interesante jornada, también deja muchas reflexiones. Próximas jornadas sin IVA son el próximo 3 de julio y el 19 de julio. Ya veremos qué pasa el 3 y el 19 de julio, ojalá no pase nada similar, y ojalá dentro de unos días no tengamos una verdadera catástrofe en los hospitales de algunas ciudades de Colombia. Aquí en Bogotá estamos llegando al límite que había señalado la alcaldesa para cerrar otra vez la ciudad. Ojalá no lleguemos allá, pero estamos muy cerca, muy cerca. Monserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días. Tenemos que hablar de los hechos violentos ocurridos en Estados Unidos y ahora también en otros países del mundo, y me refiero a la guerra de estatuas que ya parece el deporte nacional. Ayer veíamos cómo en las mismas puertas de la Casa Blanca una multitud intentaba derribar la estatua de Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos. Pero lo que sí derribaron, esta no la pudieron derribar porque la policía reaccionó a tiempo, pero sí derribaron este fin de semana la estatua de San Francisco en California y la de Fray Junípero en Los Ángeles. Lo curioso es que este santo fue canonizado precisamente en Estados Unidos y lo llamaban el apóstol de California porque defendía la dignidad de la comunidad nativa, imagínense, y acabó como acabó, acusado de racista. En Palma de Mallorca, España, también vandalizaron a este santo, lo mancharon de pintura y escribieron la palabra racista sobre su pedestal. Y no solo eso, sino que el partido político Podemos, que hoy está en el poder, dijo incluso que deberían haberla derribado, como hicieron en Estados Unidos. Y la lista de estatuas atrapadas en esta guerra es larguísima. Y yo sé que se me van a olvidar algunas porque ya han sido muchas las que han caído. Cristóbal Colón, Juan Ponce de León, Roosevelt, la estatua ecuestre del rey Leopoldo II, esa la tiraron en Bruselas, Edward Colston e incluso, escuchen bien lo que les voy a decir, incluso la estatua de Cervantes, el que oye en Cervantes, sí, en el Golden Gate Park de San Francisco, acusado también de racismo. En definitiva, continúan los disturbios ante una clase política que yo la veo más interesada en los votos que en hacer su trabajo. Una clase política que de lado y lado, es decir, tanto de izquierda como de derecha, más del lado de la izquierda, por supuesto, colaboran con este caos. Unos ayudando a tumbar las estatuas, literalmente hablando, y otros mirando hacia otro lado y cediendo a la presión de los manifestantes violentos, porque han sido muchas las estatuas que no se han caído, pero que han decidido que las van a quitar ante la presión. La pregunta es, ¿qué intentan esas hordas de personas enfurecidas con esta guerra de estatuas? ¿Creen de verdad que con estos actos se eliminará el racismo? ¿Qué será lo siguiente? Quizás digo yo, ¿no? Me pregunto, ¿entrarán en nuestras casas y revisarán nuestra biblioteca para quemar libros que a lo mejor ellos no consideran adecuados? Y por último, ¿quién gana y quién pierde con este caos? Los libros adecuados, las estatuas adecuadas, esto es una nueva forma de violencia política, irracional y estúpida, como todas las formas de violencia. ¿Cómo le parece? Miguel de Cervantes Saavedra, de racista, estuvo pidiendo que le dieran un empleo en el Nuevo Mundo para venir a servir acá. Y lean en el Quijote a ver si trata de algún negro o de algún indígena. Don Miguel de Cervantes y Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón murió, aquí no había llegado un solo negro. Y nadie puede decir que Cristóbal Colón hubiera maltratado a los indígenas. El derecho indiano, un derecho modelo en el mundo de la colonización. Cosas que hay que rescatar, que no se pueden quedar en el olvido. Pero bueno, estamos en esta época de violencia que por ahora se expresa en las estatuas. Entonces, ojalá se queden ahí una forma bastante estúpida de adelantar protestas contra una historia que fue. Y la historia no se puede corregir. ¿Qué le vamos a hacer? La historia es historia. Uno la puede juzgar a lo lejos, puede tener opiniones, lo que se quiera. Pero tumbar estatuas es de lo más idiota que uno pueda imaginar. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. El sábado a la medianoche, terminó la legislatura que empezó el 20 de julio de 2019 en el Congreso de la República. Fueron al final dos últimas semanas como nunca antes en la historia, en las que los legisladores trabajaron de lunes a lunes en el afán de recuperar algunos días en los que no se logró definir el mecanismo de reunión de las plenarias que finalmente pudo sesionar por medio de la aplicación Zoom. Y esta demora por cuenta de un sector de la oposición y de la extrema izquierda quien siempre insistió en que las reuniones, a pesar de la emergencia por COVID-19, debían ser de manera presencial. El balance sin duda es bueno porque se trata del único Congreso que ha tenido que sesionar en 200 años de manera virtual, con mayor presencia de los legisladores y con jornadas en promedio de 12 horas. No hay duda en que el proyecto que más causó polémica fue la aprobación del acto legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución y que permitirá la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, pena que será revisable a los 25 años de la condena. Hubo otros muy importantes que también lograron ser aprobados, como el que establece el pago a plazos justos, la ley de pasantías, la ley antitrámites, una aprobación también de la experimentación con animales para productos cosméticos, la amnistía de deudores de multas de tránsito, entre otros. También quisiera destacar la importancia que tiene el proyecto de ley sobre pliegos tipo, que pasó, esto hace parte de las famosas normas anticorrupción que se han planteado desde hace ya dos años en el país, y la ley que le da homenaje o le rinde homenaje a las fuerzas militares por la histórica Operación Jaque, en la que fueron rescatados más de 15 ciudadanos, entre ellos tres norteamericanos secuestrados por los terroristas de las FARC. Durante estas sesiones también se logró, como pocas veces en la presencialidad, debates de control político más frecuentes y extendidos, donde comparecieron los ministros de Salud, el de Hacienda y el de Defensa, en repetidas ocasiones y sobre los mismos temas. Hecho que fue ampliamente criticado por los partidos de gobierno, que le decía a la oposición que qué sentido tenía citar siempre a los mismos ministros durante los mismos debates, a los mismos temas, cuando debieran estar haciendo su tarea en medio de la emergencia por COVID-19. Debates que muchas veces fueron de más de 12 horas. Por ahora se espera que el presidente de la República, Iván Duque, cite a sesiones extraordinarias. En los próximos días queda el ascenso de un grupo de oficiales de las fuerzas militares pendiente. Y ya se empieza a discutir, doctor Fernando, quién será el nuevo presidente del Congreso de la República. Y se los contaremos a ustedes al oído. Bueno, vamos a ver si es una persona que está convocada, o citada mejor, por la Corte Suprema de Justicia, a declaración libre y espontánea sobre unos delitos que se le imputan. Vamos a ver. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Se reactivó totalmente el fútbol en Europa. La Serie A de Italia regresó este fin de semana a la competencia, donde dos de nuestros jugadores colombianos se destacaron. Por un lado, Duván Zapata con el Atalanta anotó doblete en la victoria de su equipo 4-1 al Sao Solo. El colombiano completó 13 goles esta temporada. Y Juan Guillermo Cuadrado tuvo una gran actuación en los 90 minutos del triunfo de Juventus de Visitante 2-0 sobre el Bolonia. Regreso triunfal de estos dos jugadores de la Selección Colombia, hoy considerados los mejores de los nuestros en Europa. Y no podemos dejar de mencionar lo que sucedió en la Liga de España este fin de semana. El colombiano James Rodríguez fue titular con el Real Madrid, como no lo era hace ocho meses. Sorprendió al técnico Zinedine Zidane con su alineación, en la que dejó fuera a Luka Modric y dio entrada al colombiano en un partido tan importante que terminaron ganando en su visita al Real Sociedad 2-1 gracias a los goles de Sergio Ramos de penalti y Karim Benzema. Con este triunfo el Real Madrid volvió al liderato gracias al resultado 0-0 del Barcelona frente al Sevilla. No recibió buena calificación James, se vio lento y sin ritmo. Pero ¿qué se puede esperar de un jugador que ha pasado más tiempo en el banco que en la cancha? Y para terminar la Liga de España, Jason Murillo marcó su primer gol con el Celta Vigo en la goleada 6-0 ante el Alavés. Pasemos a otro tema, el de Falcao García. Este fin de semana, el domingo, anotó gol con su equipo, pero salió del campo con molestias en la pantorrilla. Falcao se lesionó, tiene una lesión muscular de primer grado y el club no confirmó cuántos días estará por fuera. Se calcula que una lesión de esas toma 10 días para recuperarse. Eso es lo que les tengo de los colombianos el fin de semana en Europa, donde ya el fútbol se reactivó. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muy bien, y en un minuto estaremos con el doctor Carlos Andrés Pineda, presidente de Fenalco, Antioquia, para que hagamos un balance de lo acontecido el día sin IVA en ese departamento y particularmente en la ciudad de Medellín. En un minuto. En Colombia son las 6 de la mañana, 33 minutos. Sigan con nosotros, esta es la Hora de la Verdad.